A principios del milenio, Microsoft comenzó a desarrollar lo que sería el sucesor de Office 2000. Se le conocía internamente como Office 10 y en ese entonces se rumoreaba que podría llegarse a llamar Office 2001 u Office.net. Eventualmente terminó llamándose Office XP, probablemente con el fin de hacer que el branding de este coincidiera con Windows XP. Office XP no estuvo libre de críticas, en particular se le criticó por ser la primer versión de Office que eliminó el soporte con Windows 95 y sistemas operativos más antiguos. Anteriormente yo ya había logrado instalar Office 2007 en Windows 2000 y Office 2003 en Windows 98, utilizando toda clase de métodos no oficiales. Tras haber realizado estos experimentos, naturalmente llegué a pensar que tal vez se podría lograr algo similar con Office XP en Windows 95. Sin embargo, esto es diferente. Parte de la razón por la que logré instalar esas versiones de Office en versiones de Windows no soportadas es porque ya habían personas que lo habían logrado y que documentaron el proceso a detalle. Pero en el caso de Office XP en Windows 95, jamás he sabido de alguien que lo haya logrado de manera exitosa. Esto hará que el proceso entero sea mucho más complicado, pero aún así pienso que todavía vale la pena experimentar. Después de todo, no sabré si esto es una pérdida de tiempo, a menos que lo intente. Para hacer esto, preparé una nueva máquina virtual de PCM con Windows 95. En este caso, decidí utilizar el último Service Release que se lanzó en 1997 exclusivamente para fabricantes, conocido como OSR 2.5. Escogí esta variante de Windows 95 ya que viene con varios componentes actualizados y además soporta particiones que superan los 2 GB. Lo siguiente que hice fue montar una ISO de Office XP. Para sorpresa de nadie, el instalador simplemente nos arroja este error. Y bueno, ¿ahora qué? En un principio asumí que se podría forzar la instalación de estos programas siguiendo un método similar al de Office 2003 en Windows 98, editando los archivos de instalación con Orca para saltarse la comprobación del sistema operativo. Así que eso fue lo que hice. Primero copié todos los archivos de instalación de Office XP a una carpeta separada, asegurándome que también se copiaran los archivos ocultos. Instalé el paquete de Windows Installer 2.0, luego instalé Orca y finalmente abrí una copia del instalador con este programa. Aquí es donde me enfrenté al primer problema. Las líneas que hay que borrar para saltar la comprobación del sistema operativo no coinciden con las de Office 2003 u Office 2007. Peor aún, cada vez que modificaba el instalador me aparecía este error. Esto último aparentemente se debe a que cuando estuve editando el instalador se perdieron ciertos metadatos importantes. Y para que esto no ocurra, uno tiene que irse al menú de Transform, hacer clic en New Transform y guardar una copia transformada del instalador, la cual sí se podrá modificar sin que se pierdan esos metadatos. Con ese problema resuelto, ahora lo que quedaba por hacer era averiguar cuáles eran las líneas a borrar para saltar la comprobación del sistema operativo. Para mi sorpresa, esto solo me tomó unos cuantos minutos. Resulta que las líneas a borrar son Check OS, NSP Action, las cuales se pueden encontrar en la sección de Install UI Sequence e Install Execute Sequence. Una vez hecho esto, decidí probar el instalador modificado. Sin embargo, este aún no funciona. Aquí es donde me acordé de un detalle muy importante. Si alguna vez instalaste Office XP en Windows 98, es muy probable que hayas tenido que instalar una serie de componentes extra conocidos como Windows and Office Components Update, los cuales son necesarios para instalar la suite de aplicaciones. Así que decidí buscar el instalador que corresponde con estos componentes. Si intentamos abrirlo tal cual, este se quejará de la versión de Windows, pero si le deshabilitamos la comprobación del sistema operativo, este efectivamente se abrirá. De hecho, estos se lograron instalar sin problema alguno. Pero, incluso con estos componentes instalados, el instalador de Office aún no funciona. Y entonces me acordé de otro detalle mucho más importante. El instalador nos está arrojando el error 1723, el mismo error que me apareció cuando estuve instalando Office 2003 en Windows 98. En el caso de Windows 98, esto se pudo resolver instalando Kernel X, pero este último es totalmente incompatible con Windows 95. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se me ocurrió que tal vez esto se podría arreglar instalando algunas actualizaciones a Windows 95. Y la única forma de actualizar este sistema operativo de forma eficiente es a través del Service Pack no oficial 1.05 para Windows 95, creado por EarthDude8. Este requiere de una instalación de Windows 95 Service Release 2 en inglés, lo cual significa que no funcionará con cualquier variante de Windows 95. Y si bien logré instalar este Service Pack de manera exitosa, este no corrigió el problema que tenía con el instalador de Office. En este punto me empecé a quedar sin ideas, pero todavía faltaba una última cosa por probar. En algún momento, pensé en la posibilidad de probar una beta de Office XP en Windows 95, para ver si era posible, como mínimo, hacer que esta se instalara. En un principio, mi plan era tratar de utilizar una de las betas que están disponibles en el sitio de WinWorld PC. Sin embargo, tras intentar modificar el instalador de la beta 2 e intentar abrirlo, este me arrojó el mismo error. Ni siquiera me molesté en intentarlo con el Release Candidate, ya que sospechaba que tampoco iba a funcionar. Pero, todo esto cambió cuando mi atención se dirigió a este comentario, el cual menciona algo que me pareció muy interesante. La beta 1 se puede ejecutar de manera oficial en Windows 95, y también es posible que la versión final se pueda ejecutar de manera forzada en Windows 95, como se ha hecho con Office 2003 en Windows 98 y Windows Millenium. De hecho, si nos vamos al artículo de Office XP en Wikipedia, también podremos encontrar una sección que menciona que la beta 1 fue de hecho compatible con Windows 95 y que el soporte para este sistema operativo se eliminó en la beta 2. La Wikipedia cita a Paul Turut como la principal fuente de esta información, quien a principios del 2000 tuvo un sitio web conocido como SuperSite for Windows, en el cual él discutía sobre los productos de Microsoft de la época, entre ellos Office XP. Tras su lugar durante algunos minutos en The Wayback Machine, logré encontrar los artículos de SuperSite for Windows donde originalmente se publicó esta información. A partir de lo que hemos encontrado y asumiendo que esta información es correcta, podremos concluir que la beta 1 será lo más cerca que estaremos de instalar estos programas en Windows 95. Así que decidí localizar la beta 1, lo cual no fue sencillo, ya que no está disponible en el sitio de WinWorld. De hecho, noté que esta parece ser una beta poco documentada, ya que no pude hallar más información aparte de lo que hemos encontrado en SuperSite for Windows. Eventualmente, logré encontrar una imagen ISO de esta beta, así que ahora lo único que queda es montarla en una máquina virtual con una instalación limpia de Windows 95. Mi expectativa era que el instalador se lanzara de inmediato, lo cual nos permitiría realizar el proceso de instalación de forma normal. Desafortunadamente, eso no fue lo que ocurrió. Aquí hay algo que no está bien. Entonces, ¿la beta 1 no soporta Windows 95 después de todo? Esto es muy extraño, ya que no coincide con lo que Paul Thurut mencionó sobre esta beta de Office. Aquí hay otro pequeño detalle, y es que esta beta muestra a Windows NT 4 con Service Pack 5 como compatible, a diferencia de la versión final, la cual requiere de Service Pack 6. Y para aquellos que se estén preguntando, sí, intenté instalarla en Windows NT con Service Pack 5, y de hecho, ahí funciona sin ningún problema. Es probable que este instalador requiera de menos dependencias que la versión final, y si bien dice ser incompatible con Windows 95, todavía tengo que modificarlo para ver si esto es cierto. Así que, una vez más, copié todos los archivos a otra carpeta, instalé Windows Installer, instalé Orca, guardé una copia transformada del instalador, removí las líneas de Check OS NSP Action, ejecuté el instalador, y, en vez de mostrarnos el error 1723, ahora nos muestra que tenemos que instalar los Components Update, lo cual es prometedor. Lo siguiente que hice, fue modificar el instalador de los Components Update. Noté que los Components Update de esta beta, vienen con Internet Explorer 5, algo que no está presente en la versión final. Pese a ello, estos se lograron instalar sin ningún problema, y, con estos componentes instalados, finalmente podremos ejecutar el instalador modificado de Office. Desafortunadamente, no tengo la clave del producto, de hecho, probé varias opciones que encontré en Internet, pero ninguna me sirvió. Eventualmente, traté de utilizar la clave de la Beta 2 de Office XP, y, para mi sorpresa, esa sí funcionó. Ahora, lo único que quedaba, era terminar el proceso de instalación, el cual se completó, sin ningún problema, y, con esto, ya tendremos Office XP instalado en Windows 95. Bueno... casi. Si alguna vez has tenido que lidiar con betas de Office y Windows, pues entonces sabrás que estas suelen estar programadas para deshabilitarse a partir de cierta fecha, en este caso, el 31 de diciembre del año 2000. Eso quiere decir que tendremos que configurar el emulador, a una fecha más antigua, para poder utilizar estos programas. Excelente. Las primeras impresiones fueron muy buenas. Cuando estuve probando Word y PowerPoint, no ocurrió ningún glitch ni bug extraño. Pude guardar y cargar documentos sin problemas, y los programas se ejecutaron de forma estable. Pero a partir de aquí, todo empezó a salir mal. Por ejemplo, Access y Excel se congelaban cada vez que trataba de ejecutarlos. De hecho, en muchas ocasiones logré crashear el sistema operativo por completo. Eventualmente, me di cuenta que si deshabilitaba la característica del reconocimiento de voz, estos programas lograban abrirse de forma exitosa. Esto me pareció muy curioso, ya que el reconocimiento de voz, junto con el soporte para pantallas táctiles, fueron una de las nuevas características que se agregaron a Office XP. Afortunadamente, habilitar el reconocimiento de voz en Word no parecía causar problemas, y esperaba que esto me permitiera demostrar esta característica. Aquí me di cuenta de un problema inesperado. PCM no soporta entrada de micrófono, lo cual significa que tendré que buscar una alternativa. VirtualBox puede llegar a ser inestable para Windows 95, y sé por experiencia que la emulación de audio es una basura, así que decidí utilizar VMware Player, el cual tampoco es perfecto, pero con este al menos puedo grabar audio con el micrófono. Y sí, en la nueva máquina virtual de Windows 95, tuve que volver a repetir todo el proceso para reinstalar la beta de Office XP. Con eso resuelto, ya estaremos listos para comenzar. Al hacer clic en Speech en el menú de Tools, nos aparecerá este asistente de configuración, en el cual debemos seleccionar qué tipo de micrófono estamos utilizando, verificar los niveles de audio, y finalizar con una sesión de entrenamiento en la cual hay que leer unas frases en inglés. Y si bien traté de hacerlo lo mejor que pude, mi pronunciación deja mucho que desear. Esto ahora concluye la introducción a la sesión de entrenamiento de voz de Microsoft. Muchas gracias por tu tiempo, y feliz de hablar. Con eso, ya habremos habilitado el reconocimiento de voz, pero esto de nada me sirve si no sé cómo utilizarlo. Afortunadamente, en internet me logré encontrar este documento que explica cómo utilizar los dos modos de operación y qué comandos se pueden utilizar. El reconocimiento de voz solo soporta inglés, japonés y chino simplificado, así que en cuanto a idiomas, no tenemos muchas opciones. Básicamente hay dos modos, el modo de dictado y el modo de comandos. En el modo de dictado, es posible escribir usando la voz. Y sí, ya sé que parece que estoy escribiendo basura, pero creo que no logro hacer que el programa entienda la mayoría de lo que digo. No sé si esto es culpa del programa o si el problema soy yo. Como dije anteriormente, mi pronunciación simplemente no es muy buena. Hay unos cuantos comandos que se pueden usar en este modo. Por ejemplo, uno puede decir undo that o scratch that para borrar lo último que se escribió. New line para escribir en la siguiente línea. Y correct that, el cual nos muestra una lista de palabras con la que podemos corregir lo último que escribimos. En el modo de comandos, podemos seleccionar cualquier elemento del menú y de la barra de herramientas. Edit Select all Cut Noté que hay varios comandos que simplemente no están implementados en esta beta. Por ejemplo, no parece existir ningún comando de voz para cambiar entre los dos modos. Se supone que uno también puede presionar la tecla Windows más T para hacer esto, pero eso tampoco me funciona. Y bueno, en algunas ocasiones deshabilitar el reconocimiento de voz puede hacer que la aplicación que estoy usando se congele. Cabe mencionar que esta beta de Office XP también incluye soporte para dispositivos de entrada táctil, como el teclado en pantalla, escritura a mano y una característica que permite dibujar grabatos en pantalla. Todas estas parecen funcionar bien, aunque a veces el teclado en pantalla no aparece, y también me di cuenta de que colocar uno de los paneles en la parte inferior puede causar toda clase de problemas. Como pudimos observar, Office XP, o más bien la beta 1, funciona en Windows 95, aunque sea muy inestable. Pero todo esto me dejó con más preguntas que respuestas. Paul Thurrut afirmó que la beta 1 era supuestamente compatible con Windows 95. Sin embargo, el instalador nos dice lo contrario, y aún así estas aplicaciones de Office se logran ejecutar en Windows 95. ¿Qué significa todo esto? Tengo una hipótesis. Creo que Paul Thurrut simplemente se equivocó. Que quede claro que esta hipótesis es mera especulación, así que les recomiendo que no se tomen en serio todo lo que voy a decir. Ok, primero tenemos que ver cuándo se creó el artículo de Paul Thurrut. Por desgracia, este no tiene fecha, y la captura más vieja que WebArchive tiene es del 16 de septiembre del 2000. Pero, si nos fijamos en las capturas de pantalla de este artículo, estas aparentemente fueron tomadas en agosto. Esto coincide con el hecho de que la beta 1 de Office XP fue lanzada a beta testers en agosto del 2000, como podemos ver en este artículo de Slidinet. Por lo tanto, podemos asumir que el artículo de Paul Thurrut fue creado en agosto del 2000. He aquí algo extraño. Me encontré con otro artículo, también de Paul Thurrut, que menciona que esta beta de Office no es compatible con Windows 95. Y sí, este también fue escrito en agosto del 2000. Esto me dejó muy confundido, ya que ahora tenemos dos artículos del mismo autor con información contradictoria. Sin embargo, en este último artículo, él dice de haber obtenido esa información de los release nodes de la beta 1. Y entonces me di cuenta. La ISO que tengo tiene un README, el cual no es nada más y nada menos que los release nodes de la beta 1 de Office XP. Y aquí podemos encontrar la información que de hecho demuestra que la beta 1 jamás llegó a soportar a Windows 95 de forma oficial. Realmente no tengo idea de qué fue lo que llevó a Paul Thurrut decir que esta beta era compatible con Windows 95. Pero, para ser honesto, la idea en sí no es tan descabellada. Después de todo, logramos demostrar que los programas son parcialmente compatibles pese al hecho de que nunca fueron soportados de manera oficial. Y quién sabe, es probable que esto sea el vestigio de algún build más antiguo que sí haya soportado Windows 95 de forma oficial. Pero, una vez más, simplemente estoy especulando. ¡Gracias!